¡Ojo señores que venimos en tiempo de descuento! Último vídeo de este 2020 que es un año que nos lo han dado roto De fábrica defectuoso, no se puede reiniciar Y antes de terminar, felicidades a todos los supervivientes que están aquí Preparaos para el 2021, que esto no mejora Pero antes de comenzar, zorretes supervivientes Comprobación de zorretes, un, dos, tres Vamos equipo, es navidad ¡Activus! ¡Hostia! El último Activos del 2020, perdón, el último Activos Espero que te haya gustado Hasta el año que viene, no hay más Vale señores, ha sido un año de prueba Un año que ha salido mal de fábrica Pero un año que nos ha dejado momentos inolvidables Y no lo que tenías tú con ella Que te creías que era la hostia ¿Eh? Semejante bruja ¡Bruja! Me cago en la hostia Señores, yo no tengo ningún tipo de problema con las mujeres, ¿eh? Siempre estoy dramatizando Que luego la gente se piensa que tengo trauma Que no, que no Es poco una ¡Bruja! Seguimos Ha sido el año que ha visto nacer la mejor misa de las misas La misa de Padre Zorro La misa de Padre Zorro Y está mal que yo lo diga Pero es que nos ha dejado momentos inolvidables para la posteridad Momentos épicos El nacimiento de algunas leyendas Como por ejemplo la de Juan Faro La leyenda de Juan Faro La leyenda del Fregadero La leyenda del Valor ¿Qué más cositas? El mejor libro de la historia ¡Hola! Es que eres más guapa Mira que de verdad que vio mi caso He estado un rato antes Recolectando Esos momentos inolvidables Para hacer una especie de recopilatorio De mejores momentos de la misa de Padre Zorro Y antes de que acabe el año Yo os quiero regalar Bueno, un poquito de lectura Sé que muchos de vosotros Odiáis este libro De hecho, me escribís Pidiéndome por favor que lo queme Señores, no lo voy a quemar Me parece una falta de respeto muy grande Para una damisela Dama damisela ¿Vale? Por lo cual No se quema Y os voy a leer la última cosilla Producción Ponte al DJ Ponte al juglar ese Que trabaje un poco A ver que os leo Y el verso majestuoso Para cerrar el año Se titula Límites Tú pones los límites En tu vida Tú colocas el freno Al borde del precipicio O aceleras fuerte Para llegar al otro lado Del abismo Está visto muchas películas Hay una película Como se llamaba Telma y Luis, ¿no? Que iban ahí ¡Wepa! Y con el coche Espe ¿Qué me estás contando? ¿Qué me quieres decir? Pero yo te llevo en el corazón Y gracias por este 2020 Hasta luego Vale chicos Vamos a recordar Grandes momentos Y este año Ha visto nacer Pues lo que tanto Os gustaba La mierda esta De Ha visto nacer Los manantiales sagrados Por los cuales Solo fluye Valor Oh, qué rico, eh Estaba desenrenado A este invita a la casa Valor Se puede acelerar Incluso Valor No, pero es mejor Separando Valor Este año Vieron a hacer El meme Del valor Y en un recopilatorio Pasó esto Vale, os pongo un poco En situación Chicos Les han preguntado A este dúo infernal A esta pareja De mastodontes Cómo no parecer pesado Cuando intentas vender Tus servicios Tus cursos Productos Todo ese tipo De cosas Y ahora se disponen A contestar ¿Cómo sabré No sobrepasar El límite De hacerse pesados Al vender? Mira Ángel Una cosa está clara Cuanto Para no sobrepasar Tener vender Tienes que aportar Muchísimo valor Primera vez Voy a ir enumerando Las veces que hice Valor Tened cuidado Que igual os sacan Los oídos De manera gratuita En general aquí Obviamente se ha ofrecido Se ha vendido En todas las entrevistas Al final Audio feed Primero porque es una pasada Y es un regalo Pero obviamente Si hubieran sido solo Charlas de venta Es absurdo Entonces Si tú quieres hacer Muchas acciones de venta Tienes que hacer Muchos directos Muchos vídeos Aportando mucho valor Normalmente lo que se dice Es que por cada vez Que vendas Tienes que haber hecho Siete acciones De aportar valor Sin pedir nada A cambio Y de De verdad aportarlo Con ganas de ayudar Te puedan comprar luego O no Hay que ayudar a todos Obviamente También este año Vio nacer una faceta Que no sabíamos Del señor Que nunca se rinde Y que no lo piensa hacer Y si Titán fue Un emo Titán Pero que pelo son esos No dices que nunca te rindes Pues ponte el pelo bien Hombre Pero Titán Si no tenías ni cola Mírate Tío el paquete Si todavía no habías desarrollado Ni la cola Por cierto Alguien me puede explicar Por qué lleva el peinado De los Beatles En este año También pudimos ver Al Dinamita Sacando 27.000 congresos Cursos Ponencias Y demás historias Para Llenar Las arcas Lo cual está muy bien Pero nos ha dado Un poco La turra Y sobre todo El congreso ese Que era el congreso De los congresos El congreso del universo El congreso Que tenía El mejor elenco De ponentes De la historia Un elenco de ponentes Donde pudimos ver Que había un poco De desequilibrio Entre una superatleta Olímpica Y Corbachín Es que Corbachín No me jodas Y en esta pequeña cartelera Tenemos Desde una campeona Olímpica de alterofilia Hasta Corbachín Desde una de las mejores Del mundo En su disciplina Hasta Corbachín Un hombre Que frío huevos En el techo De su coche Sin olvidar A Juan Faro Sin camiseta Tomando un café Completamente casual También conocimos A la gallina De las gallinas A la gallina Más querida En este canal La gallina Margarita Esta gallina No quiere un abrazo Tuyo Es que está en shock Y encima Se llama Margarita Jero Le puedes hundir Más en la miseria A esta gallina Que le das un abrazo Y le pones Margarita También hay que recordar Un momento épico En el congreso De los congresos En el congreso Del Dinamita El Dinamita Hacía directos Con los ponentes Pero era una encerrona Para de alguna manera Enlazar la conversación Con la venta Del maldito curso este De Refresh De los huevos El que quiera Trabajar fuerte En casa Que se compre un brazo Que bueno Pues oye Muchísimas gracias Porque cada explicación Ha sido oro Mira de hecho Mucha gente Nos está preguntando Que qué va a pasar Con todas estas entrevistas Porque la gente Pues al final Estas entrevistas No van a estar abiertas Siempre Están abiertas 24 horas Y se quitan ¿Vale? Dos mil años más tarde Pero bueno Le quiero decir a la gente Que todas estas entrevistas Que están cargadas de oro Y están cargadas de información Al final del todo Se van a ofrecer Van a estar por un precio De 149 euros Es un regalo Porque son más de 50 entrevistas Seis horas y media después Y es que Hemos lanzado Una revista Que es una revista De suscripción Se llama Power Express Y Refresh Tres días después Entonces ¿Por qué no? Apareces cada uno de ellos Por ejemplo Por 25 Por 30 euros Si sigan Habías más ¿Cuántas veces ha salido Este 2020 Lo de Reflex? Él estaba hablando Tranquilamente Con el otro ponente Pero podía estar hablando Tranquilamente Yo qué sé De la reproducción De las truchas Y de repente Enlazaba magistralmente Con la publicidad De su Reflex Ese de los huevos Mira, quiero comentarte Que a raíz de esta sensación Que yo tuve Durante un tiempo Ahora hemos lanzado Un proyecto Que contiene Enlazaba magistralmente Enlazaba magistralmente Donde justamente Lo que buscamos es Que personas como tú Como yo Que tenemos mucho Que hacer por otra parte Lo tengamos todo Súper actualizado Es una revista Lanzamos ahora una revista A nosotros nos hizo gracia Un poco la cara Que ponían los invitados La cara de circunstancia La misma cara Que pones tú Cuando te invita Tu amigo Vas a su casa Y sus padres Se ponen a discutir Y tú estás Eh, te ha pasado alguna vez Ese momento es súper incómodo Estar invitado En casa ajena Y que la gente discuta Es el peor momento del mundo Pues los invitados Tenían esa cara Un momento de este año Que a mí me encantó Fue esa faceta Infantil Del hombre que nunca se rinde El hombre que nunca se rinde Es un hombre grande Es un hombre que se va a pasar La vida En el nivel de dificultad Máximo Pero tiene su lado infantil Que conserva bien Como un preciado tesoro Y no hay que olvidar El momento ese En el que él iba a la playa Y se llevaba Se llevaba la lechita La cosa es que Si tú vas a la playa Y tienes que merendar Te llevas algo práctico Algo sencillo Pero este hombre Como nunca se rinde Y no lo va a hacer jamás Na 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 Pues si le toca Merendar con lechecita Es que se lleva la lechecita Pero no es que se lleve La lechecita ya en el shaker No Que se lleva el cartón de leche Se que es una parida Chicos Y se que no os merezco Pero es que me ha generado Ternura Me han dado ganas De darle un abrazo Es que está al nivel De un mocillo Que le dan Su bocata de chocolate A vosotros nos daban Bocatas de chocolate Si no habéis merendado Un bocata de chocolate No de nocilla Pam La tableta de chocolate Casi entera Paca Pam Y pa dentro A mi mi madre Me ponía bocatas de chocolate Y yo iba a la calle Con el balón Y el bocata Que era casi más grande que yo Y yo era feliz Ahora tengo dinero Tengo independencia Tengo una casa Tengo muchas cosas Pero nada Me hace más feliz Que aquel bocata de chocolate Es que ese momento Era la hostia Cuando tu madre te daba el bocata Paca Y tú con el bocata de chocolate Así gigante En plan A que no se me caiga el chocolate Porque yo el pan solo No me lo como Después pudimos ver Lo que se puede llamar La leyenda de Alejandra La mujer con más mala hostia De la historia Pero zorretes Cuidado con lo que le decís Porque se gasta una mala hostia O sea que no te pillen un pasillo Y ella quiera pasar Y estás tú en mitad del pasillo Porque te cruza Bueno Que os voy a enseñar la historia Ella está entrenando Está haciendo pulover En polea O sea O sea Yo comprendo perfectamente a Alejandra Pero esta mujer se gasta una mala hostia Que yo aunque me esté muriendo de sed Y ella sea la única que tiene agua Yo me muero Porque yo a esa mujer No le pido ni un vaso de agua Alejandra que tienes toda la razón Pero que casi me jodes el sistema de poleas Tú como gerente del gimnasio No quieres una mujer así ¿Por qué? Porque te jode las poleas Pero señores No olvidemos una cosa Este fue el año Que vio nacer La leyenda de las leyendas La leyenda de Juan Faro El hombre Que ha estado Con todas nuestras novias Vale chicos Os traigo más cotilleos Vosotros sabéis que dentro De la comunidad de fitness Tenemos al Julio Iglesias Fit De Julio Iglesias En la cultura popular Se dice que es un empotrador nato Y que para nuestra desgracia Ha estado con todas nuestras mamás Las mamás son sagradas Pero es que Julio Iglesias No entiende de respeto Él es un percutor Pero es que en la comunidad fitness Tenemos a otro igual Que es Juan Faro Es un Julio Iglesias Desbocado Y Juan Faro En vez de estar con nuestras mamás Juan Faro no eh Me cago en la hostia bendita Julio Iglesias Vale pero Juan Faro no Juan Faro En vez de estar con nuestras mamás Ha estado con todas nuestras novias Hay que asumirlo Ha estado con nuestras novias Es un empotrador nato La cosa es que nuestro semental favorito Lleva unas semanas Subiendo unas historias Un poco raras Voy a tope Voy en cabeza de carrera Hago saltar Los radars De algo en el tiempo Pero Ya le encontré Explicación Si Coloquialmente Existen muchos memes De amor Estoy sola en casa Y un tío pues Por ejemplo Amor Ven a mi casa Nel Está lloviendo Y está todo inundado Estoy sola Puntos suspensivos Y el otro ahí Con una moto Atravesando el agua Entonces Ya entiendo las historias De Juan Juan Como está tan solicitado Y recibe constantemente Juan Estoy sola Voy a tope Juan Estoy sola Voy a tope Juan Que estoy sola Voy a tope Incluso cuando te dicen a ti Estoy sola Juan Llega antes Voy a tope Voy en cabeza de carrera Hago saltar Los radars De algo en el tiempo Este fue el año Que vio nacer El famoso clip De voy a tope También pudimos ver La gran diversidad De anuncios Del Dinamita En Instagram El espera Espera No quiero venderte nada El fregadero Lo del fregadero Ha sido algo Que ha marcado Nuestras vidas Digamos que tú Ahora estás fregando Y estás un poco Asustado Un poco pendiente Del armario ese Que tienes debajo Pues este año Casi desvelamos El origen De tal misterio Cuenta la leyenda Que Dinamita Siendo apenas un bebé Se metió accidentalmente En el armario del fregadero Allí Encerrado durante años Fue creciendo Y forjándose Hasta convertirse En el hombre Que sale del fregadero Hola que tal Tengo que decirte Que me ha costado encontrarte Pero por fin lo he hecho Toda leyenda Deja Un legado Hola Hola Espera, espera No te vayas Buenas compañero ¿Qué tal? ¿Cómo estás? También aparte del fregadero El Dinamita Tenía un anuncio Que parecía Que le daba Como una especie De descarga eléctrica Y aquí se hizo Meme Conmigo Con el Dinamita Y con una tortuga Este año También fue El año Que vio nacer Una cuenta de Instagram Muy buena Que ya no sube contenido Por favor Vuelvan Una cuenta llamada Humor Culturista Una cuenta Que creó Una perla Audiovisual Llamada como El remix De Padre Zorro Producción Producción Ponme al DJ Ponme al DJ Es que esto Esto juega en otra liga Vale bien A ciencia Todos cristianos Todos bautizados A tomar por culo Pero Me está doliendo En el alma hacer esto Pero A tomar por culo Dame más Echamelo De sangre De sangre De sangre Demuestra casi Tanto Como Por ejemplo Esto El otro día El Zorro Car Pasó la ITV Por cierto Favorable El Zorro Car Está en forma Esto demuestra Yo que sé Por ejemplo Que tengo pelo Soy sexy Y estoy forado Te vale Te convence No verdad A mi tu analítica Tampoco Esto demuestra Que mi coche Es favorable Para la circulación Lo cual bueno Es importante Y tu análisis Demuestra ciertos valores Que poco indican Joan escúchame Yo quiero llevarme Bien contigo Luego es que te enfadas Pero como no te va a traer Aquí a los recopilatorios Si es que te has vuelto Humorista Cabrón Aunque posiblemente Una de mis perlas Favoritas Sea del gran Juan Faro Que es el hombre Que no se complica Simplifica las cosas Al máximo Esto es para el sistema nervioso Por si estás muy Eso Muy nervioso Esto es para el sistema nervioso Por si estás muy nervioso Pero por qué te vas a complicar Más la vida Si la vida puede ser Muy sencilla Esto es Para el sistema inmune Por si estás muy inmune Y esto Es Para el sistema solar Por si estás muy solar Al final el gilipollas soy yo Es que es el mejor del mundo No se agobia por nada Tenemos mucho que aprender De semejante genio Vale Es que el sistema nervioso central Si lo estoy leyendo Comprende el cerebro Y la médula espinal Yo creo que es Que es importante Para la vida ¿No chicos? Pero Juan Que es un tío Que no se agobia Lo reduce en Sistema nervioso central ¿Para qué sirve? Para ponerte nervioso Es el mejor del mundo También nació el apodo Del hombre Que nunca se rinde Ni piensa hacerlo jamás Pero vimos Que no era tan infalible Como el prometía Este tío lleva años Dando la turla Con lo de Siempre demasiado pronto para rendirse Un titán Nunca se rinde Y el consecuente Na 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 Lleva años Con esa mierda de mensaje Que me cago en la leche bendita Y es publicidad engañosa ¿Por qué? Pues yo te lo explico Que siempre demasiado pronto Para rendirse Arriba Que un titán Nunca se rinde Pum Arriba Pero titán Si nunca te rinde Si eres el hombre Que nunca se rinde Y vas Y te quedas abajo Pero no una Dos veces Sin olvidar Que le tuvimos que explicar En varias ocasiones Que él va a ser calvo Siempre Titán es calvo Él se opera Pero él es calvo Por naturaleza Soy guapo Lo sé Calvo 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 Toma atentado En tu ano Calvo 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 Bueno chicos Como veis Me operé Porque la anterior operación Fue un desastre Llevo solo 5 días Y por eso todavía Me he quedado Algunas costras Pero vamos Increíble Bueno la cosa es que A titán no le quedó bien El primer injerto capilar Que se hizo Y se ha vuelto a enfrentar Contra la calvicie En un segundo asalto ¿Qué es lo que va a pasar? Que volverá a ganar la calvicie ¿Por qué? Porque su esencia Es la de un calvo Su naturaleza Es la de un calvo Y siempre lo será Y contra la madre naturaleza Nadie gana Le tuvimos que explicar Que él es bien calvo Y que es un calvo indigno Y esto fue un mal momento Mirad Como veis Jamás he sido calvo Este era yo Hace dos años Antes de la primera operación ¿Por qué me operé? Porque como podéis ver Cuando me rapé Tenía entradas Y no me apetecía tener entradas Que no era calvo Que tenía entradas Pero entradas de qué Si eso es un accidente geográfico Titán Eso no son entradas Mira Titán Yo te lo explico Accidentes geográficos Acantilado Playa Cabo Golfo Tú tenías golfos No entradas ¿Cómo que no eras calvo? Eres un calvo Eres potencialmente Muy calvo Tenías un golfo Y ya para acabar señores La última perlita que os traigo Y es una perlita Que te da un poco de cringe Si pudieras morir por cringe Estarías muerto Que fue básicamente ver a papi zorro bailar Es algo antinatura Porque me faltan engranajes Yo no tengo un movimiento correcto Pues es que parezco Robocop Hagamos un ejemplo Supongamos que yo quiero hacer una aportación Una contribución con la comunidad Hablando sobre las propiedades de esta crema hidratante ¿Vale? ¿Vale? Entonces tú tienes que señalar Con un ritmo así frenético Todas las virtudes Que tiene esta crema hidratante Te lo hago Es que te lo voy a hacer Producción Ponme música Son vídeos que previamente Tú coges tu dignidad Con mucho cariño Mucho aprecio Pero la dejas aquí Porque ya no la necesitas Bueno chicos Hasta aquí este recopilatorio De las mejores perlitas De las misas De papi zorro En este 2020 Tan caótico El año Que está roto Como el corazón de ella Chicos Muchísimas gracias Por este año Muchísimas gracias Por el apoyo Que le habéis dado al canal Lo hemos petado Somos ya Me cago en la puta Somos la cúspide De la comunidad fitness Gracias a vosotros Soy Padre Zorro El comentarista Y nos han hecho un hueco En esta comunidad fitness Que alberga tantos horrores Chicos Muchísimas gracias Antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvotín El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego ¡Chao!